Evangelio del día martes 28 de mayo Este evangelio es tomado del libro de San Marcos 10, 28-31 En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido Jesús dijo, en verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa O hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras Por mí y por el evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más Casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras Con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos, primeros Palabra de Dios, gloria y honra a ti, Señor Jesús No se les olvide suscribirse y compartir mi canal de YouTube y TikTok Chambita mi amigo